One Creek, It's a It, Find Free, WordPress, Temes and Plugins Not y tarde, los superhéroes del universo de Marvel no tenían intención de apartarse de la pantalla chica de ABC, y menos ahora, cuando se cocinan nuevas producciones. Tras la cancelación de Agent Carter e Inhumans, Chanin Duny, presidenta de la cadena, anunció la creación de dos nuevas series. Al parecer, cancelaron a Agent Carter con solo dos temporadas, y el fracaso de la única temporada de Inhumans impidió su prolongación. Lee también, Premios Oscar entregará nuevo galardón a películas populares, sin embargo, durante una entrevista con The Hollywood Reporter, Duny dijo que no podrá revelar más detalles. Comentó, que J.E.P.H. Loeb, jefe de Marvel TV, le impedía hablar sobre los próximos proyectos, dejándonos con la intriga. Pero si de una cosa estamos seguros, es de que Marvel Science of SH y ELD es la única serie que ABC sigue transmitiendo. No la has visto todavía, te dejamos el trailers en la última temporada a ver si te animas. Did you find a P.K. for Android? You can find new free Android games and apps. ¡P.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K. Gracias.